Actualidad La Confederación Sindical de las Américas, CSA, convoca a las juventudes de los sindicatos y centrales sindicales a participar del foro Hacer Futuro, Pepe Mujica, a las juventudes latinoamericanas En este encuentro que se realizará el próximo 26 de junio, es la continuación del Seminario Internacional Democracia e Integración Regional y Lucha contra el Neofascismo, realizado en Brasilia La integración desde los pueblos es la forma de construir un proyecto democrático de soberanía que responda a la diversidad de historias, culturas, lenguas y tradiciones de lucha de esta región Bueno, esperamos que las conclusiones de este evento nos permitan generar una unidad entre las distintas organizaciones sociales, políticas y sindicales de las Américas en especial con los jóvenes que venimos trabajando en estos procesos en cada uno de nuestros países que conformamos la CSA y pues por supuesto con perspectivas de buscar trabajar y por más trabajo decente, por mayor educación pública, científica, democrática por derechos para los y las jóvenes de nuestros pueblos El próximo 26 de junio estaremos conmemorando el Día de la Unidad Latinoamericana y Caribeña Para eso, las y los jóvenes de las Américas a través de la CSA y su Comité de Juventud hemos venido convocando para que nos encontremos junto con el expresidente uruguay Pepe Mojica para hablar de las necesidades de los jóvenes, de cómo los jóvenes pueden contribuir en la situación de otros jóvenes campesinos, trabajadores y por eso nos veremos el próximo lunes en el marco de esta celebración para buscar la unidad de la juventud de las Américas